Es normal, cualquiera se equivoca, da igual Si una se va, mañana viene otra Es normal, cualquiera se equivoca, da igual Si una se va, mañana viene otra Cualquiera tiene un error, cualquiera se equivoca en el amor Pero ese no es el final, es normal Mañana viene otra, mañana viene la que te quede La que te pone todo el mundo en su lugar ¿Dónde vas? Otra, mañana viene otra Si una man, mañana viene cualquiera Que me mime, que me quiera Otra, mañana viene otra Otra más loca que me sococa Si una man, mañana viene otra Si una se equivoca y esa niña no me pertenece Dejala que reprende Yo te aseguro, mira que su fecha no me apunta dos veces Dejala que reprende Dejala que, cupido está mareado y a mí no me parece Dejala que reprende Ahora sácale la mano que suelta caliente Dejala que reprende Ahora recogí, vete Dejala que reprende Que llevo el banco diciendo lo que siente Dejala que reprende Para que no impre Para que no invierte Dejala que reprende Dejala, déjala Que otro se que la fleche Dejala que se reprende